Este es el merenguetón, este es el merenguetón, esto es merengue, pero con reggaetón Esto es el merenguetón, esto es merengue, pero con reggaetón Las chicas lo mueven, las morenas lo mueven, las catiras lo mueven, las morenas lo mueven Las catiras lo mueven, las morenas lo mueven Este es merengue, pero con reggaetón, este es merengue, pero con reggaetón El día de hoy, cantando la confederación Este es merengue, pero con reggaetón El día de hoy, la copa de la confederación Este sí es merengue, pero con reggaetón Esta es la copa de la confederación Esta es la copa de la confederación 2017, 2017 Para las naciones del mundo, para las naciones del mundo Este sí es merengue, pero con reggaetón Este sí es merengue, pero con reggaetón Lo bailan las morenas, lo bailan la catira Mientras cantan gol Este sí es merengue, pero con reggaetón También se le conoce como merenguetón También se le conoce como merenguetón Gana la Alemania, gana la Alemania Mete unos goles, mete sus goles Gana la Alemania, gana la Alemania Mete unos goles, mete sus goles Ganará Portugal, ganará Portugal Ganará Portugal, pero lo bailarán Ganará Portugal, ganará Portugal Pero lo bailarán, lo bailarán Lo bailarán, merengue, 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 merengue Reggaetón, 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 reggaetón Pero ahora, pero ahora, ahora, ahora Merengue con reggaetón, merengue con reggaetón Merengue con reggaetón, merengue con reggaetón También se le conoce como el merenguetón También se le conoce como el merenguetón Todos a la copa de la confederación Rusia 2017, Rusia 2017, a bailar merengue pero con reggaeton A bailar merengue pero con reggaeton México lo hará bien pero con reggaeton También Chile lo hará bien pero con reggaeton Así que todos bailando merengue con reggaeton Así que todos bailando merengue con reggaeton Pónganse sus abrigos en Rusia porque lo que hay es merengue con reggaeton Merengue con reggaeton, merengue con reggaeton Lo bailan en el Caribe pero con reggaeton Lo bailan en Aruba pero con reggaeton Lo bailan en Chile pero con reggaeton Mientras todos cantan un gol Mientras todos cantan un gol Merengue con reggaeton, merengue con reggaeton Bailándolo en las naciones, bailándolo en las naciones Bailándolo en las naciones mientras todos cantan gol Mientras todos cantan gol Viva un gol, viva el fútbol Viva el merenguetón, viva el merenguetón